No me gusta que talen los árboles porque dañan a animales que viven aquí. Ha ocurrido en bosques, montes, montañas, donde vean más grandes los árboles que necesitan. Y el que más buscan es el ocote, el palo de ocote. Los talan con motosierra y al final los cortan en pedazos porque lo pueden necesitar para, por ejemplo, hacer una cabaña, hacer una galera, hacer diferentes cosas con la madera, con la tabla. O si no, venderlas para construir sus muros, postes. Donde yo vivo me gustaría que ya no sigan talando porque afecta mucho a la comunidad. Decirles que ya no, que ya no lo hagan porque viven muchos animales. Tener árboles me ayuda a tener oxígeno. Te puede dar sombra, te puede ayudar mucho en la vida de otras personas y en la tuya. Te puede dar sombra, te puede ayudar mucho en la vida de otras personas y en la tuya.